Justo hoy la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheadle, testificó ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes. Durante la audiencia, Cheadle asumió la completa responsabilidad del atentado en contra del expresidente Trump, diciendo que se trata de la mayor falla de seguridad en décadas de existencia de esta agencia. Después de un fuerte cuestionamiento, los líderes republicanos y demócratas del comité pidieron su renuncia en una carta bipartidista. Ellos destacaron que no logró responder preguntas básicas sobre esta falla y que dejar su cargo será el primer paso para permitir que un nuevo liderazgo aborde rápidamente esta crisis y reconstruya la confianza. Francisco Fajardo nos muestra las reacciones de los legisladores. A nueve días, los sonidos de los disparos no son lo único que retumba en los oídos del país entero. Hoy las críticas apuntaladas de legisladores enfurecidos contra la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos se convirtieron en un bombardeo sin tregua. Tras pronunciar las declaraciones escritas filtradas previamente a la prensa, El citatorio a la cabeza del Servicio Secreto, Kimberly Cheadle, ante el Comité de Supervisión de la Cámara Baja, se centró en demandas incansables para que dejara su cargo, acusándola del fallo de seguridad más grande a un presidente en 40 años. Así reaccionó la congresista republicana Nancy Mace al escuchar la misma respuesta que se repitió durante horas. Republicanos y demócratas esperaban respuestas a preguntas específicas desde cómo el arma R-15 llegó ahí y por qué si algunos asistentes alertaron del tirador en el techo, el discurso de Trump continuó. Debe ella dejar su puesto para que otra persona más capacitada, porque esto sucedió bajo el mando de ella. Debe haber una persona más capacitada. Según investigadores, Thomas Matthew Crookes, el sospechoso, incluso voló un dron horas antes del evento. Al preguntarle sobre el posible motivo hoy, tampoco hubo respuesta. Al cuestionarla directamente sobre su capacidad en el cargo, la directora respondió diciendo que por ahora ella cree que es la persona mejor calificada, mientras habrá que esperar 60 días para un reporte detallado de la agencia. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.